Edilson, yo te traigo una pregunta. A ver, vamos a hacer una pausa del Omega 3. Yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Cómo se hacen los bebés? El varón le da como a rata, la mujer. Hey, ¿qué tal, chicos? Yo soy Wallace da Silva y me encuentro aquí en Shushu Findi. Y he venido, mira tú lo que yo traigo por acá, el reto del Omega 3. Vamos a regalar en esta ocasión unos audífonos gamer. Por favor, producción, pásenlos para acá. Muy bien, ¿qué le parece a estos audífonos gamer? Vamos a ver quién se los gana en el reto del Omega 3. ¿Tú sabes que tienes un gran parecido con Peter Languila? Sí, sí, me han dicho. ¿Y eres igualito al man? No. ¿Son hermanos o qué? No, es mi primo. Ah, caray. Bueno, mi brother, cuéntame, ¿tú tienes enamorada? Yes. ¿Y con ese cuerpo tú te vacilas una pelada? Obvio que así es que tú no sabes lo que tenemos los flacos. Ven aquí, nene, que te lo como todo. Bueno, dímelo, ¿qué tú harías si te doy unas cápsulas de Omega 3? Me las como. El macho. ¿Quieres participar, verdad? Obvio. Ok, vamos, vamos directamente. Peter Languila, ñaño, ahora sí, póngame su manito, por favor. Dígame, ¿estás nervioso? No. Ok, vamos, un, dos, muéstrale, por favor, a la cámara. Vamos a ver si tú superas este reto, ¿te parece? A ver, vamos, métetelo a la boca. Directo, eso, despacio. Mastícalas, no te las traes todavía. Eso, muy bien. Abre la boca, yo quiero ver. Eso, sigue, sigue. Respira, respira por la boca. Uy, ya se quiere desmayar este man. Trága-tela, trága-tela. Eso, ¿a qué te sabe? A pecado. ¿Y está rico o está malo? Está rico. ¡Puta, qué asco! ¿Te comerías mal? ¿Te comerías mal? No. ¿Por qué? No, pues ya recién llego a almorzar. Ya vas a decirte que tenemos un ganador. ¡Bien, yaño, todo bien! Ok, ya. ¡Hala, mi llave, todo bien! ¡Qué a mi brother esa es loquito, yaño! Cuéntame, ¿cómo te llamas tú? Edilson. ¿Edilson qué? Edilson Yarley. Oye, Edilson, vente para acá. ¿Tú tienes enamorada? No. ¿Por qué tú no tienes? Porque soy feo. Esto ya no es divertido, es triste. Edilson, yo te traigo una pregunta. A ver, vamos a hacer una pausa del Omega 3. Yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Cómo se hacen los bebés? Se hacen con mujeres y varones, pues. La verdad, las cosas como son. ¿Pero realmente cómo funciona eso? ¿Cómo es la cosa? Dímelo. El varón le da como a rata a la mujer. Ese verga es mi ídolo a la verga. ¿Y eso te enseñaron en la escuela? No, los vagos de mi amigo que me muestran eso. ¡Ya nos exhibiste! Bueno, Edilson, yo te traigo el Omega 3 para acá. ¿Tú quieres participar? ¿Qué haces si te ganas esos audífonos? Me pongo a jugar Free Fire. Bien, mi brother. A ver, tenga. Venga, vamos a darle una porque usted es chiquitito, nueve añitos. Una sola cápsula de Omega 3. ¿Ya? Muéstrala a la cámara, por favor. Bueno, mira. Tienes que masticarla. No me hagas una sola mueca. No tienes que mover la cara ni nada. ¿Ya? Mététela a la boca. Ya, eso. Muy bien. Másticala. Mira la cámara. Mirando la cámara. Eso. Despacio. Abre la boca. ¿Ya la explotaste? Ya, sigue masticándola. Ahora sí, tráigatela. Ya, eso. ¿Ya la tragaste? ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? ¡Eh! Edilson, cuéntame. ¿Qué te parece de la Omega 3? Eso sabe a mierda. ¿Te tomarías la de acá? No, ya no. ¿Qué es lo que es mi brother? Cuéntame, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¡Ah! ¡Pendejo! Mi brother, ¿qué tal, ñaño? Cuéntame, ¿cómo te llamas tú? Eri. Ñaño, ¿tú sí sabes bailar salsa de chocos? No. ¿Cómo así? O sea, pero tú, o sea que tú no eres afroecuatoriano. No. ¡Ah, madre de vos! Bueno, mi ñaño, cuéntame. ¿Tú sí quieres participar en el juego de la Omega 3? Sí. Ya, bueno, vamos a participar directamente. Tú ya sabes cómo es el juego, ¿verdad? Sí. Tenga, una sola se la doy a usted. Ya. Bueno, ahora sí. ¿Listo, preparado? ¿Estás nervioso? No. Ok, métetelo a la boca. Plótala, no te la traes todavía. No me hagas mueca, mira la cámara. Ya, despacio, no me hagas mueca. Abre la boca, yo quiero ver. Más, 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 más. Ya, sigue comiéndotela, masticándola. Trága-tela, trága-tela. Abre la boca, abre la boca. Ya, respira por la boca. Respira por la nariz. Por la nariz, por la nariz. ¿Qué le pasó? ¿Algo le pasó, creo? No. Ay, babosa, me asusta. ¡Tenemos otro ganador! ¡Bien! Ey, espérate un momento. Antes de continuar viendo este video, me gustaría que te suscribas aquí a mi canal para que continúes viendo más videos. No te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. ¿Quién más quiere participar? Otro de aquí la parte. ¡Eh! ¡Ese es más! ¡Qué locura, ñaño! Cuéntame, ¿cómo te llamas tú? Eric García. Pero tú no quieres participar, te trajeron jalando. No, sí, sí, yo le meto, de bueno. Ah, tú le metes flot. Sí. A ver, ¿qué sabes hacer tú, ñaño? Cuéntame. ¿Yo? ¿Cómo qué? ¿Qué es el de qué? A ver, ¿cuál es tu verdadero talento? Nada, voy a vagar por ahí, por la calle. ¿No eres bueno vagando? Sí, marroneando y todo. ¿Marroneo también? De una. Ñaño, tú casi la partes a esa más loco. No, sí, yo le doy duro, de una. Ah, durísimo, ñaño. Ya. ¿Qué te enseñó a marronear a ti? Ahí en el barrio con todos mis amigos, los yengosos, me enseñan a marronear, sí. Ya, ya, posi, posi. Ñaño, bueno, cuéntame, ¿qué quieres participar en el reto del Omega 3? ¿Qué harías si te ganas esos audífonos? Yo me meto a mi cuarto, prendo el audífono, apago las luces y... Ñaño, ahora sí, tenga sus dos cápsulas de Omega 3, ponga la manito, eso, ahí va una, van dos, ahora sí, muéstrale a la cámara, por favor. ¿A qué tú piensas que sabe el Omega 3? Yo qué sabré. ¿Entonces por qué te lo vas a comer si ni siquiera sabes lo que es? Porque tú me das y yo muero, ahí está la cámara, que tú me mataste. Inteligente, ¿no? Ahora sí, mi brother, métetelo a la boca, a las dos cápsulas de Omega 3. ¿Estás nervioso? Sí. Ahora ya, mirando la cámara sin hacer una mueca. Ya, serio, serio, explótala, no te las trajes todavía. Explótala, explótala, ya, abre la boca. Ya, sigue masticándola, respira, respira profundamente. Déjame decirte que perdiste. ¿Por qué? Porque dos veces hiciste mueca. No, no hice mueca, esto está riquísimo. Sí, te doy 5 dólares y te los comes todos. Yo por 5 dólares no me como esto. Seré pelado, pero no pendejo. No, no me lo juro. Bueno, ya, desafortunadamente perdiste, mi brother. Igualmente hiciste mueca. ¿Qué te pasó? No, yo no hice mueca. Tú hiciste mueca. Vamos a la repetición. Profundamente. Ya viste, ahí está la mueca, ya, ¿qué te pasó? Bueno, mándale un saludo a alguien especial para ti. A todo su culeta, mentira, después mi novia me caga. Ya valió madre. ¿Qué sabes hablar? Habrá, habla un poquito. ¿Qué voy a hablar, pues? ¿Tú tienes enamorada? Pero, pero, ¿cómo vacilas tú con tu enamorada? Porque yo de plena te veo muerto, ñaño. ¿Qué es lo que mi brother? ¿Cómo te vas, ñaño? Cuéntamelo. ¿Cómo te llamas tú? Becker Mina. Becker Mina. ¿A qué tú te dedicas, ñaño? Cuéntamelo. Al fútbol. Al fútbol. A ver, te le atrégame la palabra fútbol. F-U-T-B-O-L. ¡Bien! Un aplauso, por favor. Un aplauso, aplauso. Ñaño, ahora si estás preparado para el reto del Omega 3. Sí. ¿Qué tú haces si te ganas esos audíforos? Me los cojo para mí. Ok, ¿estás listo y preparado? ¿100% seguro? Sí. Ok, bueno, vamos a darle, ñaño. A ver, abra esa manito. A ver, ¿tú estás nervioso? Yo te pregunto a ti. No. ¿Un poquito? Un poquito. Suave nada más. Déjala la boca despacio. Ya, pero explótala en la boca. Mirando la cámara, mirando la cámara ahí. Eso. Respira por la boca. Por la boca. Desafortunadamente ya perdió, ya perdió, ya perdiste. Ya perdiste, porque me hiciste la cara así como que. Ya perdiste, ñaño. A ver, ¿a qué te sabe? Como a pescado. A ver, a volerte. No mames, qué asco. ¿Qué tal, mi amiguita? Cuéntame, ¿cómo te llamas tú? Angie. Angie, ¿qué? Borbora. ¿Con enamorado o sin enamorado? Sí, enamorado. ¿Por qué no hay de parábola a usted? No, sí tenía, solo que... ¿Tú si juegas algún juego en tu teléfono? A ver, ¿cuál juegas tú? Free Fire. ¿Free Fire, eres bueno o eres mala en eso? Más o menos. ¿Más o menos mala? Más o menos buena. Véngase para acá, yo le traigo dos cápsulas de Omega 3. Tenga, usted puede ser una de las ganadoras, ¿sí? Ok, muéstrelas, por favor, a la cámara. Eso de ahí, muy bien. Muéstrelas, ahora sí. Métasela a la boca, las dos cápsulas. Despacio. Dale, dale. Eso. Mastícalas, explótalas las dos. Ya, abre la boca. Ya, sigue. Plótalas. Ahora sí, tráigatelas. ¿Te la tragaste? Abre la boca. Ya, a ver, respira por la boca. ¿Qué le pareció? Nada, no me sabía nada. Pues tenemos otra ganadora. ¡Bien! Estamos en la recta final, muchachos. Aquí están los audífonos gamers. Tenemos tres ganadores. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a pensar en un número. Téngame ahí, producción. Gracias. Yo voy a pensar en un solo número. Del 1 al 10. Cualquiera de los tres que está ahí, que me diga el número, yo diré, en este mismo momento, se lleva a los audífonos gamers. ¡Vamos! ¡Quien está! ¡Piensa! ¡Piensa! Cinco. Vamos a iniciar. Un número del 1 al 10. El primero que me lo diga cuál fue el número que yo dije, se lo lleva. Siete. ¿Cuál? Siete. Dime uno. Cinco. ¡Es el ganador! ¡Diez! Producción, dame la producción. Ese es tuyo, ñaños, pero acabas de ganar. ¿Qué se te habrá ganado? País más con esa banda, ya, ya. Mi ñaños, te felicito, vaya a disfrutarlos, vaya. Si te gustó el video, ya sabes, regálame tu super like y no te olvides de suscribirte aquí a mi canal para que continúes viendo más videos. Yo soy Wallace da Silva y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!